Por aquel callejón que se barra su casa y la mía Por allí paso yo, sin fallar casi todos los días Porque tengo la esperanza de llegarla a conocer Y mi suerte es tan escasa, que cada vez que ella pasa, yo nunca la puedo ver Entonces voy corriendo hacia mi alcoba, donde nuestras ventanas se dan frente Y allí en mi soledad paso las horas, contemplándola sin que ella se dé cuenta Y cuando ella se va, yo me pongo a rezar Y le ruego al señor que me conceda La suerte de mañana poder verla Y en nuestro callejón llegar a conocerla Entonces voy corriendo hacia mi alcoba, donde nuestras ventanas se dan frente Y allí en mi soledad paso las horas, contemplándola sin que ella se dé cuenta Y cuando ella se va, yo me pongo a rezar Y le ruego al señor que me conceda La suerte de mañana poder verla Y en nuestro callejón llegar a conocerla 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 Y en nuestro callejón llegar a conocerla